¡Ven a la mano de Guadalajara, un 20 kilómetros! ¡Solamari, justo a un retic, y vi miliardes! ¡Vitain! ¡Eta cua rimedite con Guido! ¡Aporta! ¡Iru! ¡Pi! ¡Pan! ¡Ai, Guido! ¡Esto es como Walter Bazzana! ¡Muchas! 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 ¡Nos más! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Dorsal habanatú de Jubilena, ¡Jumilena, a ver que el mundo fán bien abituallan! ¿Qué es eso? 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 Mi trabajo es organizar lo que queda pendiente y tirar para adelante en estas situaciones complicadas, que son muy pocas porque está todo muy controlado ya, y luego pasarlo bien con los amigos, que eso influye mucho también. Una pasada, una familia, ¿no veis? Buena gente. No. ¡Garo! Bueno, netaco tricultrail da, jode, ba, es hau zonan lan nien eiken dan carrera politbet, eh, zerriko jende asko para hartartzen dau, eta ikusten da, ze gira, eta ze carrera politiati atzendan, eh. Eta bueno, hola juega, etxarrik web, eta haupa tricultrail. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.